Hola, ¿qué tal? Sé que no hago esto, pero bueno, abajito en la descripción te voy a dejar lo que vendría a ser mi Twitter, mi Instagram y mi página de Facebook para que puedas seguirme en Twitter, darle like a la página de Facebook porque ahí también comparto algunas cositas. Y bueno, lo del Instagram lo voy a dejar algo como que privado para aceptar solamente suscriptores y nadie más aparte. Y también acá al costado donde dice I love you friends dice Jokoro Game que es el canal de Jokoro y te agradecería que te suscribas a su canal porque es mi pareja, ¿vale? Así que dentro intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Lol! Vale, oh, aquí hay una escalera, sube. Venga, ¿Lol? Eso. Vale, vale, vale. Vamos a venir por aquí, abrimos este cobrito tan bonito, cogemos... ¡Uy, arquito! Venga, sandías. Ok, genial. Joder, la verdad es que los builders son muy buenos desde el servidor ya que las mapas de Skyward son muy bonitos. ¡Lol! ¡Ah! What the fuck? ¡Lol, tío! Es que... ¡Lol! No le puedo pegar. ¿No le puedo pegar? ¡Lol! Ah, vale, vale, es mi team. Ok, ahí hay otro. Vale, creo que es por team. Vale, no. Es por team, ¿vale? Esto es un team. Creo que aquí me he tirado a velocidad, por eso tengo velocidad. No son hacks, ¿vale? Ok, venga por aquí. Genial. Cogemos este... Vamos a ir al centro. Esto por aquí. ¿Lol, hay alguien aquí? Hay que... ¡Lol, me voy! Hay que entrar a reventar, ¿vale? Hay que entrar a reventar. Hay que agarrarle a este tío, este tío, este tío, este tío. El tío está despreviendo. Este tío está despreviendo hasta la verga, hasta la verga, hasta el viejo al piñero. ¡Madre mía! ¡Este, este, este! ¡Pégale, pégale, 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 pégale. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Venga, GG! Vale, había otro más. ¿Dónde está? ¿Lol? ¿Hay un creeper ahí? ¿Lol? 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 ¿Ok, acá hay un tío? ¿Hay un tío? ¿Oh? Ah, no, 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 es el cofre místico. Se abren 160 segundos, dice. Vámonos para arriba. A ver, primero, lol, lol. Déjame subir, déjame subir, compañero, compañero. Ok, genial. Subimos. No veo prácticamente a nadie. Ahí veo, ¿no? Tírate, 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 pégale, 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 pégale. Venga, hasta luego, compañero, se murió. GG. Pues, hay que ir buscando gente por aquí, ¿no? Vale, no, ya lo que dijeron en el cofre místico. De gracia, ¿por qué me cogen el cofre? ¡Váganle! ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, pégale, 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 tío. ¡Lol, lo matan! Venga, genial, se murió. Uf, tío, es que, ¿en serio? ¡Lol! Madre mía. Señor, a ver. Vale, se ha cogido todas las cosas, lol, y nos vemos hasta aquí. Genial, somos gilipollas. ¡Que somos gilipollas, tío! Tenemos que tener más cuidado. Déjame romper, a ver si es que puedo romper. Déjame. Ok, genial, venga, salimos. ¿Cuántos faltan? Quedan tres jugadores vivos. Ok, genial. ¿Lol? Vamos a poner aquí la placa, por si acaso. ¡Lol, enderpearl, enderpearl, enderpearl! Aquí está, aquí está, aquí está, pégale, 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 pégale. ¡Le ganamos, le ganamos, le ganó! ¡Pégale, compañero! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Hasta luego, compañero! GG, GG, ¿crees que hemos ganado? ¡Sí, hemos ganado! GG, hemos ganado. GG, buena partida, buena partida. Vamos a pasar a la segunda partida. Ok, estamos aquí en la segunda partida. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va, ¿no? O sea, quiero que me vaya bien. Vamos a coger este cofrecito, cogemos. ¡Lol! El full diamante y la espada de filo 1. Vamos a coger esto. ¡Lol! Filo 2 creo que era. Leí mal, creo que es de filo 1. Vale, genial. Vamos a coger esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Genial, no hay otro cofre, ¿no? ¿O sí? Creo que sí. ¡Lol! ¡Oh! ¡Hay unos cristales! ¡Hay unos cristales! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! Ok, cogemos esto por aquí. ¡Lol! Otra placa, genial. Tenemos huevitos. Voy a subir. Please, sube, sube. No te hagas el retrasado, sube. Cogemos esto por aquí. Genial. Venga, lo que no entiendo es por qué se pueden abrir los cofres con el cristal. La verdad es que esto ahorita no lo sé. Creo que es un bug y pasa un avión. ¡Genial! ¡Lol! No sé si lo escucharán, pero bueno. Vamos a matar a este tío de aquí. Vamos a pegarle rápido, 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 rápido. Que no me haga el vía, que no me haga el vía. Ok, ok. Este tío me va a matar. Este tío me va a matar, por favor. Mátelo. Please, please, please. Que no me mate, que no me mate, please. Ok, genial. Estaba mejor armado que yo. Suponía que me iba a matar, pero no. Hemos ganado ahí bien, justamente. Ok, vamos a estar genial. La verdad es que no encuentro ningún hacker. No quiero abrir la boceta y de repente me encuentro algún hack. Ok, tenemos ese tío por ahí. No quiero caerme, no quiero caerme, no quiero caerme. Vale, tengo tres placas. Vale, así que voy a tratar de ponerle las placas ahí en la entrada. Hay que ponerle, a ver, una ahí, una ahí, una ahí. Ponemos aquí un par de bloques, creo. Sí, ahí, genial, genial. A ver, señor, no me viene nadie, ¿no? A ver, señor, ¿qué tal cómo está? Vale, está, está pecado. Creo que puedo bajar. A ver, baja, baja, pégale, 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 pégale. Compañero, vamos a matar a Rob. Ok, se ha confundido, se ha confundido el compañero. Abrió el horno, genial. Oh, 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 se muere. Venga, genial. Madre mía. Cogemos el arquito, tenemos aquí el arquito. Pégale un flechazo. Ok, lol, no se cae. What? Ok, vale, lol, que tío es bueno, que tío es bueno. Que tío es bueno en el parkour, lol. Madre mía, no se ha caído, nos hemos tumbado. Menos mal. Uy, lo reventamos a flechas, lo matamos, lo matamos a flechas, lo matamos a flechas. No, tío, es que le he malogrado. Que soy malísimo con el arco, ¿eh? Pero es para no premios, pero aquí está el tío. No, ahí está. Señor, ¿qué haces ahí? Señor, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? He venido a saludarle un ratito. A ver, si le puedo caer el flechazo, señor. Cállate el flechazo. Es que la verdad es que se ha puesto a campear ahí en plan YOLO. Y pensé que no le iba a dar, ¿vale? Hay un huequito ahí y suelen haber bugs en Minecraft, así que le puedo dar. Venga, ahí le he dado. Ahí le he dado también. Ahí no. Ahí le he dado. Venga, genial. Ahí bien. Joder, se ha muerto. GG, se ha muerto. Genial. Aunque no creo que me haga mal. LOL, esa TNT. What the fuck? A ver, vamos a hacer un truquito, ¿vale? Vamos a coger el arco. No sé si este arco... Vamos a poner la lava aquí. Genial. Vamos a poner aquí con lo que vendría a ser piedra. Bueno, ladrillos esta vez. Ya que suelen dar piedra en los servidores. Vamos a poner la lava aquí. Ahí, ahí bien. Justito ahí. Vamos a poner con el arco a apuntar a la TNT a ver si la podemos reventar. ¿Vale? Vamos a ver. LOL, ¿le da? ¿Le da? LOL, casi. Creo que le he dado. 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 A ver, ahí va. Ahí va. Ok, sí le había dado a la primera. Tío, qué troll. Ojalá haya muerto el yo que estaba ahí porque de seguro he estado campeando. No lo sé. Vale, el cofre místico. Vale, tengo un enderpearl. Voy a ir al centro. A ver, vamos a ver si... Ruego a Dios que no me muera. Please, please. Please, la enderpearl, la enderpearl épica, la enderpearl épica. Ok. ¡Uh! ¡Madre mía! Ok, el cofre místico está arriba mío. Vamos a coger esto por aquí, por aquí. Abrimos el cofre. ¡Oh! Filo 2. Genial. Voy a dejar estas cositas. Filo 2. Infinidad, ¿no? Lanzana de Nolch. ¡Madre mía, Willy! Sí. Bueno, no se lo voy a dejar ahí. No sé qué es, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Ok. Vamos a ver. LOL, ¿le he ganado? Perdiste. Ha ganado. Ah, vale. Captain Game ha ganado. Madre mía, no sé por qué dice perdiste. No lo entiendo. Ok, estamos aquí en la tercera partida. Voy a coger este aquí. Voy a bajar un micrachio. Cogemos esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Venga, genial. Vamos a venir por este lado a ver si podemos ir por aquí a pasear este señor. Hola, ¿qué tal, señor? Le pegamos con esto porque quizá te empuja. LOL. What the fuck. A ver. No vuelvas. No vuelvas. Pégale, 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 pégale. Pégale, pégale, pégale. Muerte, 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 muerte. Muerte. Hasta luego, compañero. GG. No, la verdad es que no sé a dónde ir. Quiero regenerar primero. Regeneramos. Venga, genial. Creo que mejor voy al centro para tirar la suerte, la suerte, la enderpeg a la suerte. Caemos ahí. Por si acaso ponga el bloque para... Ok, genial. Ok, tenemos aquí un cofrecito. Un cofrecino. Tenemos regeneración. GG. Vamos a poner esto por aquí. Es que no, a ver a dónde vamos. ¿Aquí hay alguien? LOL. Ah, no, es el cofre místico. Madre mía, me acabo de golpear. Ah, joder. Vale. Ok. Acá necesitamos un pico. Tengo un pico, primeramente. Ok, si tengo un pico, rompemos. Cogemos esto por aquí. Genial. Tengo poción contra el fuego. Cogemos la, tomamos la poción. Vamos a botar esto por aquí. Ponemos el enderpeg por aquí. Y bueno, vamos a coger este cofre. ¡Ostras! Las botitas. LOL. 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 Madre mía, estas botas. Y me viven en el celular. Las botas se me giran en el celular. Ok, vamos a ir a atacar a este tío. Señor, muérese, 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 muérese. Cambio la ploma. Ok, no. Le pegue con la mano. Genial. Pensaba que había cambiado la ploma, pero le pego con la mano. Madre mía, Willy. Vamos de nuevo al centro. Listo, casi me he caído, tío. Vamos a ir al centro. Vamos a ir al centro. Para ver, LOL. LOL. Pero creo que he aparecido en el centro. Madre mía, esto es un bug. Creo que es un bug, ¿no? Esto es el centro. Sí, esto es el centro, tío. ¿Cómo coño he aparecido aquí? LOL, no me están dando armadura, así que el que venga al centro me va a reventar. No sé cómo coño he aparecido en el centro. La verdad es que me he saltado a la partida por querer grabar con acción. LOL, no me deja. A ver, genial. Por querer grabar con acción no me he dejado. Así que LOL, aquí viene un tío. Le pongo la placa. No, 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 no. Vete, vete. No, no, me quiere hacer ticero. Corre, 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 corre. El team no, el team no, compañero. Ok, vete, vete, vete. No, 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 no. No le puedo pegar, no le puedo pegar. LOL. Me viene otro. Me viene otro. Y me quiere pegar de nuevo. No, no, no. Corre, corre, corre. Ponemos el lava ahí. Tengo el enderpearl, enderpearl, enderpearl. Tira, tira. Ese tío está ahí despreocupado. Cogemos aquí. Soy un corazón. Oh, madre mía. Menos mal se ha caído. Menos mal se ha caído este compañero. Ok, necesito comida, necesito comida. Tengo que ir a otro lugar, tengo que ir a otro lugar. No me lo creo que no tenga armadura. No me lo creo que no tenga armadura en esta partida. Madre mía, por favor, ahorita tengo frío. Venga, comida. Aquí no toco nadie. Aquí no toco nadie. Tenemos plaquita. Vamos a poner la comida por aquí. Comemos, baja. Comemos, 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 comemos. Come, 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 please. En serio. Madre mía, la verdad es que me he puesto muy nervioso. No sé si se note mi voz. Madre mía, es que... LOL, tío. No sé cómo he librado de ahí. La verdad es que no sé cómo he librado de ahí. Y la verdad me está gustando bastante cómo está quedando este gameplay. No sé ustedes. Si deseas, déjame tu like. ¿Vale? Ok. LOL, vamos a coger esto por aquí, esto por aquí. Y saltamos, please. Saltamos. Sí, genial. Hay unos botones de diamante. Vale, gracias, compañero. LOL, lo veo aquí a la izquierda. Así que vamos a ir a por él. Necesito la pluma para tirarlo. Así que vamos a coger... LOL, 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 LOL. ¿También está en el centro de... LOL? ¿What? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve, compañero? ¿Por qué no te mueves? LOL, ¿por qué no se mueve? ¿Vieron? WTF, señor, ¿por qué no se mueve? Ok, lo he grabado. Le he puesto rake. Madre mía. La verdad es que me siento raro. Estoy jugando Skyward en el servidor. Y me siento raro. La primera vez que grabo y cacho un hacker. De verdad. O sea, en serio. Estoy haciendo el review. Ok, aquí viene. Pegamos, pegamos, pegamos. Pega, pega. De verdad no se mueve. No se mueve, no se apoderá. No se mueve el compañero. Creo que lo podemos matar. No, no, no. Muérete, 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 muérete. Vale, se tira. Genial. GG. Este es Is. Es un hacker Is. Pero bueno, GG me pone. Madre mía. Ok, espero que te haya gustado este video gameplay. Déjame tu like y suscríbete a mi canal si es que desea. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. GAY. GAY. GAY.